Esta chiquita fue un regalo, me la compró mi papá. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y bienvenidos sean a un video en el cual les tengo preparada un nuevo ejemplar. Ustedes ya lo vieron en el título del video y es una nueva tarántula. Es otra especie de una tarántula terrestre, mejor conocida como una tarántula atigrada. Esta fue un regalo, un regalo de mi papá, que la verdad para Animalia yo pensé que no me iba a comprar nada porque nada más iba a hacerles el video que les subí hace un par de semanas. Pero mi papá me compró esta chiquita. Fue casi casi un premio de consolación de que fui a Animalia y de que yo no quería regresar con las manos vacías. Y por esa razón le dijimos a él que le pusiera nombre. Les voy a enseñar esta chiquita y les voy a decir de quién fue. Que crezca hermosamente como le está haciendo Aragog, que es nuestra otra tarántula terrestre. Y pues vamos a empezar con el video para que ustedes vean lo hermosa que es esta tarantulita. Y miren chavos, ya está aquí esta nueva chiquita. Como ven es una araña atigrada. Es el nombre común, pero aquí está justo el nombre científico. Una Davus pentaloris. ¿Ya ven? Tarántula atigrada mexicana. Ahí está igual su número de Semarnart. La compramos con México Exótico. Que ustedes vieron que hicimos una colaboración hace poquito con el buen Víctor. Y pues esta chiquita es de él, de sus ejemplares. Pues esta chiquita fue la razón casi casi que cerramos pues esos videos con él. Porque la compramos desde Animalia. Justo empezamos a platicar para tratar de hacer estas colaboraciones, estos videos. Pero les quería decir que esta chiquita pues es del buen Víctor, de la PIMS México Exótico. Pues como ven ya tiene aquí un par de semanas con nosotros. Y ahí está que ya hizo su primera muda. Vean, ahí está. Ahorita la vamos a retirar. Y todo eso que tiene ahí como... Pues la verdad en la cámara se ve como si fuera baboso. Pero en realidad es telaraña. Pues es de que está esta chiquita pues muy bien en este hábitat todavía. Por eso es que la vamos a dejar aquí yo creo que una o dos mudas. Porque es un recipiente bastante amplio todavía para ella. Lo que estamos viendo de esta especie es que hace demasiadas madrigueras. Pues cada que la destapo tiene diferente acomodado su terrario. A veces hace como túneles. Ahorita como ven ahí formó un montículo. Vean. La verdad esta chiquita yo creo que sí se entretiene demasiado pues acomodando su madriguera. Porque recuerden que todo este recipiente para ella es su madriguera. Esta chiquita fue un regalo. Me la compró mi papá. Y pues realmente le estoy diciendo a él que le ponga nombre. Me dijo algunos nombres pero la verdad ya se nos olvidaron a los dos. Y uno el cual queríamos que se le quedara. Ya no nos acordamos pero pues futuramente nos vamos a acordar. Pero uno de los nombres era colmillos. Yo le decía que hay otras especies como la tarántula babuino que justo sí te enseña siempre sus colmillos. Si en algún futuro tuviera una de esas especies pues a esa sí le pondríamos colmillos como nombre. Pero esta chiquita me dio otro nombre y la verdad a los dos ya se nos olvidó. Pero esta al ser un regalo de mi papá justo dejé que él la bautizara. Pues futuramente a lo mejor en el video de todas mis mascotas ya nos acordamos de su nombre. Veanla que hermosa está. Y apenas está súper chiquita. Me encanta adquirir tarántulas pues slings de un tamaño muy chiquito para ir viendo su crecimiento. Como lo está haciendo pues Aragog. Mi otra tarántula que es una Brachipelma Smitty. Y ahorita les voy a dejar un video de cuando le dimos de comer por primera vez. Veanla cómo tiene esos patrones en el abdomen que justo es la razón por la cual le dicen tarántula atigrada. Veanla. Y ahí está el exoesqueleto. El primero que hace con nosotros. Pero vean lo pequeñito que es. O sea la verdad me encantan estas especies porque como Víctor se los decía con algunas especies. Pues estas se adaptaron de una manera en la cual si pierden alguna patita o tienen incluso parásitos en la piel o demás. Cada muda regeneran. Por eso estas chiquitas llevan miles de años pues en la naturaleza. Y ahora pues criadas en cautiverio como mascotitas. Por su manera tan increíble de adaptación. Y alguna de las cosas increíbles que hacen pues es esto. Su muda. Ahí está su primer exoesqueleto. Y ahorita les enseño algunos exoesqueletos que tengo de otras especies y de mi otra tarántula. Y miren en este recipiente es donde tengo o donde almaceno mis muditas de algunos ejemplares. Les voy a enseñar algunas para que vean. Pues la verdad es muy bonito estarlas recolectando. Vean. Ahí están. Esta es la que acabamos de retirar. Que es la de la tarantulita atigrada. Todas estas vean justo alguna de mi araña látigo. Esta también fue de mi araña látigo. La segunda que hizo. La primera ya ni recuerdo. Aquí está otra más. Como ven. Ya he hecho tres pero su crecimiento es muy chiquito. Pero si comparan. Vean las mudas. Estas son casi del mismo tamaño. Vean aquí hay una patita. No pasa nada. Se lo vamos poniendo. Vean esta increíble del escorpión. Salió entera. Imagínense cuando haga sus mudas. Cuando esté más grande este chiquito. El pequeño escorpi. Por acá está otra más del escorpión. Pero esta sí perdió la cola. Como ven. Vean. Pero aún así. Pues las guardamos. Y todas estas. Son. Pues de Aragog. Desde la más chiquita. Que fue esta. Luego esta. Luego creo que siguió con esta. Luego esta. Y la última que hizo. Pues ya fue esta. Pero vean. Qué increíble. Y aquí se ve justo el cambio que va haciendo. De tamaño. Cada que va haciendo sus mudas. Por eso me encantan estos animalitos. Miren. Le dimos de comer por primera vez. Y ahí está. Justo lo alcanzamos a grabar. Vean. Esta chiquita. Por primera vez comió. La dejamos que estuviera dos días. Para que se adaptara y demás. Pero vean. En dos días ya puso telaraña. Todo eso que se ve ahí como. Como de baba. Realmente es telaraña. Se ve como con baba. Por todo lo húmedo. Que queda atrapado en esa telaraña. Y vean. También de este lado. Ya hizo una madriguera. Este tipo de tarántulas. Lo que suelen hacer es eso. Como sus madrigueras. No es como la braquipelma smithy. Que tenemos. Como árago. Que esa siempre está nada más ahí arriba. Esta por el contrario. Se hace ahí su madriguera. Y vean. En dos días. Todo lo que acabó. Se los quisiera enseñar de lado. Pero realmente no se alcanza a ver. Por el vasito. Pero vean esta chiquita. Yo creo que la vamos a dejar aquí. Hasta su siguiente muda. En este espacio. Porque realmente no quiero deshacerle ahí. Lo que ya está haciendo. Y esa telaraña significa de que está feliz. Bienvenida. Y bueno chavos. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Que los haya entretenido. Recuerda que yo tengo un Instagram. Y que mis mascotas tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos. Te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También por ahí está apareciendo mi correo. Porque tengo una sección de conociendo a las mascotas de suscriptores. Donde ustedes me mandan su contenido. Para que salgan estas mascotitas. Esta sección está a punto de morir. Y algunos de ustedes no quieren que pase eso. Y me están mandando sus videitos. Así es que en cada video está mi correo o mi Instagram. Donde más fácil se te haga hacerme llegar esos videos. Algo que me ayuda mucho es que me regales un like. Que comentes. Que compartas mi contenido. Pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal. Tengo demasiados videos. Esperando que algunos de ellos te gusten. Para que te quedes acá con nosotros. Y chavos sin más que decir. Nos andamos viendo en el siguiente video. Y espero que les haya gustado la nueva integrante. La nueva mascotita a este canal. Bye.